El Juárez Fest 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 Ok, hace una semana salvamos El Juárez Fest Si se acuerdan, ¿verdad? Y esta semana Queremos salvar los puentes internacionales En... Lo que callamos en los puentes Ok, los puentes fronterizos Sin duda son el atractivo turístico Número uno de Juárez Son un portal mágico que te lleva Al santuario del conocimiento que es Barnes & Noble Y a la delicia de Rudy's Barbecue Oh my God Smoke Los que vivimos en Juárez Pasamos mucho tiempo en los puentes Los puentes han visto el inicio de grandes historias de amor ¿Te acuerdas, Marcela? Cuando te llevé a cenar a Lanson's Eleven También han destrozado relaciones ¿Te acuerdas, Marcela? Cuando después de hacer 3 horas de fila Te diste cuenta que no traías tu visa Y tuve que escoger entre nuestro amor Y las chuletas de cordero asado de Lanson's Eleven Fue la mejor carne de mi vida ¿Verdad, Marcela? ¿Cuál de las dos? Las chuletas de Lanson's Eleven Patrocina a Lanson's Eleven Patrocina a Lanson's Eleven Y justamente hoy vamos a hablar Sobre ese destrozo de las relaciones humanas Estos últimos meses han salido a la luz Una serie de incidentes en los cruceros fronterizos Gente agarrándose a golpes Franeleros cometiendo extorsiones Y otras cosas que han convertido A nuestro atractivo turístico número uno En un buen fin cualquiera Estaba nos acordamos Chihuahua No se nos olvida Soriana Pues nosotros tenemos eso Pero al aire libre casi todos los días De hecho la semana pasada Salió este video de una trifulca En el puente del centro De seguro lo vio todo el mundo Neta estuvo épico ¿Lo vieron? No creo que no No Neta, neta, neta Estas batallas no las tiene ni Avengers Así Así que les vamos a dar el breakdown de la jugada Take it away Ok Un carro negro intentó meterse a la fila Y un carro plateado no lo dejó Ahí empezó el desmadre Luego Lady Britney Spears del 2007 Sacó a Lady Fat Judy del automóvil Lo cual hizo que se despertara el tigre Hay una trifulca Don Paco Stanley Y el cuadrado intervienen Y huyen Y aquí es donde entran nuestros dos héroes Juarenses buenos Que llegaron A tirar paro No más que se equivocaron de carro No más que se equivocaron de carro No más que se equivocaron de carro Así es Tecatoni Stark Y Brown Panther haciendo lo mejor para ayudar Pero no funcionó Se equivocaron Y así fue Ese fue el video Es un desastre Y básicamente eso pasó Tecatoni Stark Y Brown Panther Iban pasando Y como buenos juarenses Vieron a alguien en peligro Fueron a ayudar Se equivocaron de carro Se pasaron de vergas Tecatoni Terminó convirtiéndose en Hulk Y desmadró el vidrio Y bueno Eso es lo que pasó Neta Yo creo que el tecatoni Su frase ha de ser Ese es mi secreto capitán Siempre ando tecato Pero bueno Esto acaba de pasar la semana pasada Y este no es el único incidente También está el de los franeleros Que extorsionaron a alguien Por haberlo dejado pasar Y hay un video De una tipa meando en la fila Más aparte de todo lo que no se graba Está pasando mil cosas A ver Todo esto es culpa De lo que llamamos El franeleropocalipsis Es un fenómeno Donde la gente Sin nada que hacer Se va al puente A básicamente Hacerle bucaque a tu parabrisas Sin tu consentimiento Para luego exigir una lana Así es como funciona Es ridículo No busquen bucaque en Google Si no saben que es por favor Y este problema Ha ido escalando Al grado de que estos emprendedores Ahora se dedican a detener el paso de los automóviles Para dejar que los otros se metan a la fila Si no los controlamos Neta van a terminar abriendo un Starbucks en el puente Donde te van a cobrar por no aventarte café en la cara Podríamos involucrar a las autoridades Pero como el puente es jurisdicción federal La policía municipal le avienta la bolita a los federales Los federales dicen a los municipales Esto todavía es terreno federal Y entre ellos se hacen un pasadero de bolas Que parece partido del Real contra el Barça Entonces Está bien padre cuando intentas hacer chistes de fútbol Y como no ves fútbol No funcionan Pasan un chorro en el Barça En el 2008 Ya no Bueno, mientras están pasando la bolita Como el Real y el Barça en el 2008 Mientras tanto los franeleros siguen ahí Como bandoleros de Mad Max Chingándonos todas las veces que queremos cruzar Pero el factor más importante La verdad Somos nosotros Neta México Somos nuestro peor enemigo Somos los cangrejos que se jalan uno al otro Cuando se quieren salir de la cubeta Todos han oído eso Pero en versión chola Sí Nosotros mismos dejamos Si nosotros mismos, perdón, dejamos de meternos a la fila Los franeleros ya no tendrían jale Yo sé que todos queremos llegar a los outlets Por unos tenis que cuestan 35 centavos menos que en los otros lados Y yo sé que nadie quiere estar en una fila a 37 grados centígrados Pero no hay nada que podamos hacer al respecto Más que respetarnos El problema es que somos México Y esto no va a cambiar pronto Por más bonito que escribamos las cosas Así que mientras tanto Vamos a quemar a todos los que hacen su desmadre en el puente Como la ley no nos responde Entonces la mejor arma que tenemos Es el cague público Por eso hicimos un grupo de Facebook que se llama Lo que callamos en el puente Un espacio para exhibir a los abusones A los ratas Y a todas esas personas Que como nos cagan cuando vamos a la vecina ciudad Yes Yes ¡Gracias! 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 Y muy importante para nuestros amigos de Tijuana ¿Cómo les va por allá? Cuenten sus historias de terror de los puentes Porque he visto fotos y el puente está todo más inmenso Oye, para empezar no tienen puentes Son cruces porque no está el río ahí Pero en un buen día haces tres horas de fila O dos o tres horas de fila Ellos han de tener historias todavía más hardcore Cuéntanos todos sus criminales Nosotros nos quejamos de la gente que viene de Chihuahua a Ross Imagínate todos los que van a Disney, güey ¡Uhhh! 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 Quiero saber todo eso ¡Pónganse ahí en la página! Cuenten sus historias maneras de las fotos También queremos saber qué está pasando en Tijuana Y cómo les va ya Creo que ahí puedes acampar en el cruce ¡Uhhh! ¿Neta? No, pero... No, pero... Bueno, esto fue Late Night Suscríbanse a la página Métanse al grupo Y nos vemos ahí con sus fotos Y con suerte nos veremos en el puente Para las papas locas Continuamos Métanse al grupo Y con suerte nos vemos en el próximo video ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!